Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vlog y resulta que es que el otro día, el sábado 6, estuve en el PEMA porque hubo un evento de la final europea regional de la FIFA Interactive World Cup lo que viene siendo el Club Champions de FIFA 17, ¿no? Así que bueno, fue un partido bastante interesante entre... pero solamente fuera la final, pensaba que iba a ser el torneo entero pero resultó que era solamente la final y los que jugaron fue el inglés Gorilla, que era el favorito, contra el italiano Príncipe así que bueno, os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo hasta el final porque hay algo que no pensaba que iba a suceder así que sin más, os dejo con el vídeo pero eso sí, quedadnos hasta el final porque vais a alucinar ¡Dentro vídeo chicos! Bueno, pues aquí estamos en IFEMA con Álvaro, alias Fantasy FIFA Bueno, ¿qué les esperas de esto? ¿Qué tal es mejor? Sobre todo espectadores, ¿no? ¿Te gasto de la Play del equipo? Sí, sobre todo por la Play ¿De la Play? ¿Qué es lo más importante? Las dos, eso es ¿De la Play ¿De la Play? ¿De la Play? No, no, no... ¡Ala Mini Es terrible! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Que van 0-2! ¿Qué hiciste? ¡Estoy matado! ¡Estoy matado! ¡Suscríbete! ¡La salta! ¡Gracias! 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 ¡Vaya está la contra! ¡No me llevas! ¡Muy bien robado! ¡Final del primer partido! ¡Gracias! Bueno, ¿qué te ha parecido este primer partido? ¿Cómo ha estado? Pues ha estado muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Esa ventaja de... El príncipe, ¿no? El príncipe, ahí de 2-0, luego después de empate de Gorilla... ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Bueno, pues nada, pues vamos al segundo partido. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡No! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! El primer partido. ¡ 보랜! Un pequeño chivoé Solísimo, solísimo Al palo Al palo Eso, ahí va Vamos a girar Solo, solo, solo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Suárez! ¡Gol! 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 ¡Fuera el príncipe! ¡Fuera el primer! ¡Fuera el oliva! ¿Dónde está el suelo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Wooow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues sí chicos! ¡Pues sí! ¡La Play 4! ¡Nada más y nada menos que me regalaron la play 4 y ahora quiero hacer la tengo todavía sin abrir entonces lo que quiero hacer ahora es un unboxing para que bueno para que la podéis ver y poder abrirla con vosotros así que vamos a colocar la cámara vamos a colocarla por aquí ahí está ahí está bien y bueno chicos pues aquí está la play 4 ni más ni menos increíble así que bueno vamos a vamos a verlo y a ver que nos encontramos pues nos encontramos nos encontramos nos encontramos con otra caja nos encontramos con otra cajita y ahora y que tenemos que tenemos por aquí bueno nos tenemos aquí está aquí está aquí está esta preciosidad mirad qué maravilla qué maravilla qué preciosidad de consola sí 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 pues aquí tenemos la consola no ha pesado mucho toda la mierda y tenemos aquí el mandito aquí está el mandito sí señor bien está chulo está chulo tenemos como no su adaptador Aquí tenemos el redactador, para conectarnos la corriente, tenemos también por aquí un cable HDMI, tenemos el cable USB para cargar el mando y nos vienen también unos auriculares. Y nos viene con su libro de instrucciones, la guía de inicio y demás, así que una pegatina y esto es lo que viene chicos, y esto es lo que viene, así que bueno es una pena porque a otro chaval le tocó la Xbox One y le vino el pack completo con el juego del Figma, pero a mi en cambio pues bueno, solamente me ha venido la consola, así que lo puedo tener que buscar la parte, pero bueno yo lo que, hombre, para ver el patrón Apple 4 por la cara pues creo que está bastante bien, así que esto es todo chicos, nos vemos en la próxima, espero vuestros likes, vuestros comentarios, y nos vemos, ¡Chao!